Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. Hoy os voy a contar un cuento argentino, concretamente de Córdoba. Es un cuento que se llama El zorro y el gallo. ¿Sabéis cómo empieza? Todo empieza en una granja abandonada, en una granja en medio del bosque. Había un árbol muy, muy alto. Ese árbol tenía las hojas bien verdes y frondosas porque allí, en esa comarca, llovía bastante. Así que este árbol tan bonito daba cobijo al gallo. Sí, sí, este gallo no vivía en un corral. Este gallo vivía cerca siempre del árbol. Bajaba a comer y enseguida volvía a subir. Y os preguntaréis por qué. Esto era un poco raro en un gallo, ¿verdad? Pues sabéis qué pasaba. Que desde hacía un tiempo había un zorro muy, muy listo que siempre inventaba cosas para poder acercarse al gallo y comérselo. Pero el gallo era más rápido que el zorro y se subía rápido, rápido, rápido al árbol para que éste no le pudiera atrapar. Y así pasaban los días. El gallo bajaba, comía y volvía a subir rápido. Y el zorro pensaba y pensaba de qué manera podría atrapar al gallo. Un día, ¿sabéis qué pasó? Este gallo tan bonito, con tantos colores como tenía, decidió bajar a dar una vuelta un poquito más larga. Estaba cansado de siempre estar en el mismo sitio y se fue a pasear. Sí, sí, paseó un ratito y al principio parecía que el zorro no le seguía. Así que se siguió paseando un ratito más y se alejó un poquito más del árbol, pero siempre pendiente de que el zorro no llegara. Y este gallo tan bonito, con tantos colores, se fue a pasear por la granja de al lado. Cuando lo vieron, los otros animales le preguntaron, ¡Eh, tú! Oye, a ti no te habíamos visto nunca. ¡Ah! Y este gallo les contó lo que le pasaba. Mirad, mirad, chicos. Yo es que vivo en la granja de aquel lado, esa que está abandonada. Pero cada vez que intento salir, viene el zorro astuto e intenta cazarme. Y yo corro, corro y corro hasta subirme al árbol que tengo en la granja. Suerte de ese árbol que me salva siempre. Si no, no se lo caría. Y mientras les estaba contando eso, otro de los animales de esa granja vio que por la lejanía se acercaba como un animal pequeñito, pequeñito, que se iba escondiendo detrás de los matorrales. Enseguida todos se dieron cuenta de que se trataba del zorro. Y todos quisieron avisar al gallo. ¡Gallo, gallo! El zorro te está observando. Yo de ti correría, correría para subirme al árbol. Y efectivamente, eso es lo que hizo el gallo. Cuando se dio cuenta de que el zorro lo estaba observando, corrió, 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 saltó y se subió al árbol. ¡Ay! Pero el zorro esa vez no llegó corriendo, ¿no? Ni tampoco se inventó ninguna excusa para que bajara el gallo. No, 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 no. El zorro venía muy tranquilo. El zorro llevaba consigo un periódico. Se sentó debajo de la sombra de ese árbol tan grande que había en la granja abandonada y en el que se había refugiado el gallo. Desdobló el periódico y empezó a leer, a leer, bien tranquilo, sin prisa. Uy, el gallo le miraba atentamente. ¿Qué estará haciendo este zorro? Y el zorro seguía leyendo y leyendo y leyendo. De vez en cuando se reía y el gallo miraba a ver si es que había alguna noticia divertida. Pero desde ahí arriba no podía ver nada. Así que el zorro seguía leyendo y leyendo y leyendo. Hasta que de buenas le dijo. ¡Ey, gallo, compadre! ¿Has visto lo que pone en el periódico? No, dijo el gallo. Yo no he visto nada. ¿Qué pone? Ay, pues mira, pone que han sacado un nuevo decreto. Sí, sí, una ley, una ley nueva. Ah, sí, preguntó el gallo. ¿Y qué ley es? Mira, te la voy a leer. Dice, a partir de hoy el zorro no le puede hacer nada al gallo. Y los perros y los hombres no le pueden hacer nada al zorro. Ah, sí, dijo el gallo. Que se olía que esa noticia no podía ser verdadera. Sí, sí, aquí dice que este decreto nos hace vivir a todos en armonía. Así que, compadre, ya puedes bajar. No te voy a hacer nada. Uy, no sé, no sé, no sé. ¿Que no te fías de mí? Decía el zorro. Bueno, hombre, me has intentado engañar tantas veces, pero es que lo pone en el periódico. Baja, baja y lo lees tú mismo. Y en el periódico pone que los zorros no le pueden hacer nada a los gallos. Sí, sí, pone eso. Y también pone que los perros no le pueden hacer nada a los zorros. Sí, claro. ¿Por qué preguntas? No, no, porque por allí, a lo lejos, estoy viendo unos perros que vienen con un humano. ¿Cómo? 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 ¿Y por dónde dices que vienen? Por allí, por el sud. Pero el gallo, que también era muy inteligente, lo mandó en dirección contraria. Y el zorro salió corriendo, 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 corriendo y se encontró de frente con los perros. Dio una voltereta en el aire y volvió corriendo, 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 corriendo en dirección contraria. Y justo cuando pasaba por debajo del árbol, donde el gallo le estaba esperando, el gallo le gritó, ¡Eh, compadre! ¡No, no te preocupes! Tú solamente tienes que enseñarle el periódico con el decreto nuevo que ha salido. El zorro no dejó de correr y gritándole le dijo, ¡No, no, no! ¡Que estos perros no entienden de decretos! Y así se marchó. El gallo, que había entendido que esa noticia era falsa, que solo era una trampa para hacerle bajar, se fue corriendo a la granja de al lado y les contó lo que le acababa de pasar. Así que recordad, no hace falta decir mentiras, porque las mentiras siempre se pueden pillar. Muy bien, chicos, ¿os ha gustado esta historia? Es un cuento muy bonito, el cuento del zorro y el gallo. Si os ha gustado, dadle like, compartid con vuestros amiguitos y suscribíos a nuestro canal Uncomo Kids. Así, si queréis saber más, aquí me encontraréis. ¡Chao, amigos! ¡Chao, amigos! ¡Adiós! Gracias por ver el video